qué tal amigos cómo están los saludos a todos los encontramos en el nuevo mercadito salvadoreño que está citado en el 12 42 sur en la ciudad de los ángeles esquina con pico un puede decir medio bloque de donde estaba de la calle de la 11 la vermont caminando se pueden venir dos minutos hoy conversamos con los nuevos comerciantes que apenas están poniendo aquí su local su carpeta para vender los productos 100 por ciento salvadoreños y este es parte de los que nos publicaron los comerciantes con su nuevo local así nace una nueva esperanza para los comerciantes del corredor salvadoreño o llamado el mercadito salvadoreño y aquí un reportaje para ustedes trabajando queriendo seguir siempre en la lucha es lo que está trabajando duro para para este nuevo local aquí en la ciudad pues la verdad pues hay que tratar la manera de trabajar lo más que se pueda y siempre poniendo la confianza de dios que todo salga bien y siempre continúa lo que es el corredor salvadoreño aquí en el nuevo local lo que ponen como 21 ciudadano se sabe que son alumnos ocupan apoyo de 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 estudios ocupó tanto en qué son un poco en tres el corredor los guapo los las 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 Hola, mi nombre es Víctor, lo invitamos a que nos visiten, nuestro nuevo sitio donde estamos ubicados, estamos ubicados en el 1242, el Sur New Hampshire. ¿Qué es lo que están ofreciendo a ustedes, Víctor, ahora? Aquí tenemos lo que son panes saltanecos, mataneños, como se llaman, papas fritas, turpas, saltanecas, hamburguesas, estamos a la orden, esperando que nos dejan visitar en este nuevo local. ¿Ocupan el apoyo, como siempre, de la comunidad salvadoreña, latinoamericanos aquí en esta área de la Pico y New Hampshire? Sí, claro, siempre necesitamos que nos apoyen, y ya nuestra clientela que ya sabe de nosotros y nos conoce, pues necesitamos que nos visiten acá y vamos siempre a la orden para tenerlo como se debe. Básicamente comenzamos este plan desde el día martes, ya tenemos que cuatro días de estar viniendo, mañana sería el último día de la semana. Por el momento, algunos de los compañeros no quieren ingresar al parking porque como no está hecha la publicidad y apenas comenzamos, o quieren ver como un poco más de afluencia de gente, o algunos están prefiriendo ponerse en la calle, pero nosotros estamos en el 1242 South New Hampshire Avenue, para todos los que nos quieran venir a visitar. Siempre van a ver los mismos productos centroamericanos, salvadoreños, como no cambia nada, como lo de la calle aquí, y nomás que es un local más privado. Sí, así es, básicamente es lo mismo, somos el sector que está del lado de la banqueta, y básicamente solo estamos haciendo una transición para este nuevo lugar, que es un parking público. Gente de otros estados, gente que viene a visitarlo, de otras ciudades, ¿cómo pueden llegar aquí? Básicamente no estamos tan lejos de la antigua locación, estamos como a dos minutos y medio caminando, es atrás de donde está un asilo de ancianos coreanos, en frente de la avenida Vermont, entonces nosotros estamos atrás en la avenida New Hampshire. Para seguir las redes sociales, ¿cómo los pueden seguir o cómo pueden estar? Por el momento ahorita no tenemos una página establecida del mercado salvadoreño, vamos a comenzar a trabajar en eso para poder hacer un poquito más de publicidad, pero yo sí tengo, tengo el del establecimiento, el que tengo, y es la letra B de Fashion Boutique, así me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete al canal! En el 1242 Sur New Hampshire Avenue, en la ciudad de Los Ángeles, esquina con pico, a dos minutos del antiguo corredor salvadoreño. Pues ahorita un poco bajas, pero ya en el transcurso de los días que vamos viniendo, va viniendo cada día un poquito de más y más gente. ¿Cuál es la dirección de acá para que se puedan buscarnos otra vez? Es la 1242 Sur New Hampshire Avenue Avenue, Los Ángeles. ¿Qué es lo que usted vente? ¿Cuál es el producto que usted vente? Tamales de elote, de gallina, pizques, riguas, yuca con chicharrón, tapas fritas. ¿Cuál es el especial de la casa? La rigua. ¿La rigua? Los típicos de nuestro Salvador, aquí los esperamos. Gracias. Gracias. Distila con el entretenimiento, Los Ángeles, somos un equipo evolucionando las redes sociales.